Estos últimos días he recibido varios comentarios de aficionados palanquistas pidiendo respeto porque me refiero al Barça como palancas, a Laporta como el Joukar y a Xavi como el jardinero de Terrassa y acusando al Real Madrid de club corrupto. A todos ellos les prometo dejar de hacerlo el mismo día que los creadores de contenido palanquero dejen de insultar, menospreciar, acusar sin pruebas y faltar al respeto a la comunidad madridista y al Real Madrid, que evidentemente nunca va a pasar y voy a continuar haciéndolo durante toda la vida. En parte, entiendo que no están acostumbrados a recibir el mismo trato que dan, pero el canal está destinado a combatir el relato palanquero y bajar al barro para ello. Estoy convencido de que no lo van a entender, voy a mostrarles varios ejemplos de miserables que se dedican a insultar al Real Madrid en todas sus intervenciones y mucho más lamentable y ofensivo a lo que hacemos en el canal. Eso sí, todos los palanqueros sois libres para comentar y dar vuestra opinión siempre. Discutir con el máximo rival o salseo entre contrincantes la considero la parte más importante y bonita de este deporte llamado fútbol. Barça Gay. Balancas TV. Empezamos ya. Final de la Champions entre el Real de Madrid. Ha, 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 ha. Cuixarazo gordo, señor. En honor a su entrenador. Aquí tenemos una cuixera. Hombre, porque no pinxa ni corta, ¿no?, muchacho. Tu puta madre. Tu puta madre. El callar-me en el pequeño dictador. Fixeu-vos en el que ha de patir cada vegada que jogo les hienes poden caçar en solitari o en grup. Gairebé sempre són les femelles les que lideren un atac, encara que hi participin nombrosos mascles. Solen atacar pies o animals malalts, però aquesta ha triat com a presa un nyú adult. Un mascle jove es fixa de seguida en el nyú. I no és l'únic. Les hienes persegueixen i persegueixen i persegueixen el nyú. Fins que finalment, has gotat, agira i intenta defensar-se. Aleshores la hiena s'hi abra una acaixalada si se'l menja. Plava les dents amb força en una mossegada terrible. Les hienes no ofeguen les seves víctimes. Se les comencen a menjar mentre encara són vives. Libertad! 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 Hablar del VAR, del videoarbitraje, de cómo está la situación en España desde que Florentino Pérez se quejó públicamente. ¿Os acordáis, no? Aquella campañita falsa que nos montaron de racismo con el tema Vinicius que aprovechó Real Madrid, que aprovechó Florentino Pérez para que se le viera el plumero y nos dijera claramente que lo que quería era cambiar la estructura arbitrar. ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Vuelvo a repetir, si esto implicara más al Barça, y no solo implicara a mayores al Madrid que es lo que está ocurriendo, el Marte y el Lazo ahora mismo están abriendo las portadas de sus diarios digitales con ese tema que no sale por ninguna parte. Crónica libre se llama este medio, ¿no? En fin, curioso es cómo funciona esto, cómo tapan lo que les apetece. Unos años más tarde, cuando justo el Barça está en una buena situación otra vez con Laporta, con Xavi, ganando la Liga, bla, 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 fichando a Lewandowski, ¡Hombre! De repente aparece el lío de árbitros. Aparece el lío de árbitros, que ni compra ni nada. Ya hemos visto que no hay nada, que no pueden demostrar nada, y que simplemente hay un tema de informes arbitrales que ya dijeron en su momento los directivos del Barça que se hacían en más clubes. Parece que el Madrid también. El Madrid sí que tiene un lío de árbitros ahí con Mejía Dávila, que tampoco a nadie le interesa hablar, ¿no? De eso tampoco habla nunca la caverna. Pero de esta noticia, ¿eh? ¿Por qué no la comentan hoy como un escándalo, como algo del fútbol español, que es un escándalo que también implica al Madrid? Ah, es que ahora ya no interesa, ¿no? Ahora ya si no implica solo al Barça, ya no interesa. Aunque no haya nada, aunque yo vuelva a repetir, que aunque esté el Madrid metido, no voy a decir nada que no haya dicho del Barça. Si es simplemente unos temas de informes arbitrales que se pagaban en esta empresa, no veo ningún problema, ¿eh? No veo ningún problema ni siquiera mayor que de tener a un ex-árbitro contratado para atender y agasajar en el Bernabéu a los árbitros que van en la liga, porque la UEFA no les deja. O sea, si la UEFA no deja hacer eso al Madrid, no estará tan bien hecho, ¿verdad, Javier Tebas? Que tú sí lo dejas. Entonces aquí dice Villarejo, incluso ya mencionó algo de lío de árbitros y tal, pero como yo previamente ya había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida, por lo visto a alguien no le interesó seguir en esa línea. ¿Cómo sabíamos todos, eh? ¿Cómo sabíamos todos que con este tema al final el Madrid iba a salir implicado, eh? ¿Cómo sabíamos todos, cómo lo hemos dicho todos en estos meses, aquí en el canal, cuando he estado en el Día del Barça, cuando he estado en territorio blaugrana, cómo hemos dicho muchas veces que el Madrid al final iba a salir por activa o por pasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay alguien que está implicado en eso, ya sabemos quién es, ¿no? Esto es la época de Rosel, ya estaba Florentino Pérez en aquella época, hay un lío de árbitros, ¿eh? Y luego me hace mucha gracia esto de un lío de árbitros, que haya gente que lo interprete como compra de árbitros, pero solamente este diario, ¿no? Este diario digital... ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! No es solamente por el penalti, es que es por la tarjeta amarilla sobre... Es un atraco. Un nuevo atraco. A Fermín le enseña una amarilla por toserle encima del jugador del Madrid. Por toser. En una semana dos clásicos de baloncesto y de fútbol... Robados. Robados.